Oye, me dicen que os pueden atender ahora mismo en independencia. Que venga, que vengan aquí. Que venga, que vengan aquí. Que venga, que vengan aquí. Es más fácil, es más operativo, que se muevan ellos que no, todos nosotros, ¿no? Os vamos a montar la calle oficina también. Vamos a salir, os viera. Es una broma, es una broma. Que vengan, que vengan aquí un momento. Que vengan. Que vengan. Que vengan aquí. ¡No hay, no 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 hay. Ya, 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 ya les he dicho que estén tranquilos, que tenemos un interlocutor y ya está. A ver, soy yo sobre todo, los tres compañeros míos, ¿eh? Están ellos pasando un mal rato y... No, 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 no. No, 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 no. Los negociados tampoco nos lo pasan bien precisamente. ¡Vengan, vengan, nos vamos! ¡Que está! Hay un cuchillo... Una solución, hombre, chorizo. Venga, un megáfono, otro a por arriba. Chicos... un megáfono, un megáfono. ¡Tolos tomas tu mambo! A ver, eh, eh, un momento, venimos de brinca. A ver, ¿cómo se me coce aquí? Porque esto no hay. No, no, es que... Hasta que me lo regalé. ¡Tené el aire, hombre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Chicos, hola, hola. A ver, eh, nos dicen que va a venir un interlocutor de otra oficina y vamos a poder establecer un protocolo. Va a venir una persona, o sea, que mientras tanto aquí estamos, no nos vuelvo, ¿vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!